Estamos manifestando en este momento por la denuncia de abuso sexual a Daniel Zelaya, que ha sido denunciado el año pasado, en el 2020, por Soledad Ledesma. Los abusos han sido cometidos desde los 8 a los 10 años de la infancia de Soledad, pero se ha animado a denunciarlo recién el año pasado. Y en ese sentido, en este intento de prescripción de la causa, nos manifestamos en apoyo a ella, exigiendo que la causa no debe prescribir, que Zelaya debe tener juicio y castigo, y que, bueno, para eso exigimos justicia para ella. No queremos más protección por parte del Estado a los funcionarios, que forman parte del poder político, y en este caso, justamente, que no es cualquier abusador, se trata de un concejal, en este caso, presidente del Consejo Deliberante de la capital de Catamarca. Nuevamente vemos cómo todo el aparato represivo se pone en estas condiciones, enfrentándose, bueno, hacia nosotros no enfrentándose, pero poniéndose enfrente de la manifestación que está siendo totalmente pacífica, que nos venimos a manifestar por una causa que creemos que es totalmente justa, justicia para una víctima de abuso sexual. Y, bueno, nuevamente este episodio, pero bueno, nosotros nos concentramos acá de manera pacífica, exigiendo justicia para soledad y juicio y castigo para este abusador. Nada más.